Fue tu gran amor Tu eco, tu voz o amanecer El compañero de tu ayer Te di mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Ame tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Música Fue tu gran amor Tu eco, tu voz o amanecer El compañero de tu ayer Te di mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Ame tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Música Y mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y que los vi Quiero llorar Quiero llorar Quedarme aquí Echar andalas Romperlo todo y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver La vista atrás Mire despacio una mañana Con la vida destrozada Música 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 Música